Esto es con fe y con dolo, ¿por qué? Porque una con fe con todo lo que hayamos de hacer y con el dolo de... Revisamos cámaras Tengo cámaras de seguridad, revisé cámaras Y hoy ya me saqué de onda, güey Para sacar, atraer la energía ¿Me arroja? Que estás mierda Hola, amigos, el día de hoy se viene un video bastante interesante Señores, como ya leyeron el título, curamos de brujería al carrizo Señores, real, no fake Hace unos días el carrizo me contactó para hacerme una pregunta, señores Me decía que si después de que curamos mi casa Bueno, que curaron mi casa, que les dejo unas imágenes La cocha y el pequeño mall Que si había quedado bien, que si me seguían espantando Que si seguían ocurriendo cosas extrañas en mi casa, señores Real, cero, señores No sé si sea efectiva la curación que hacen ellos o no Pero ya no he escuchado ruido, ya no me han apagado las luces Nada, todo tranquilo Los pajaritos ya no han chocado las ventanas Así que, señores, le dije al carrizo que si quería Podíamos ir con el club e intentar curar la casa de él Lógicamente, no somos profesionales, pero hay alguien que sí Papá Amet, señores ¿Qué tal? ¿Cómo? Papá Amet Amet ¿Cómo en serio? ¿Cómo en serio esta madre, güey? Yo sé por qué papá Amet, güey ¿Cómo en serio? Porque tenías en tu camarada que te hagan chido con él Vamos, vamos, te poniste papá, ¿no? No, no, no Es egipcio, es egipcio, es el nombre Es egipcio el nombre Este güey sí tiene, tiene culto Amet Mohalí Amet Mohalí, la baseta La baseta No, güey, es que en el ámbito del parotismo o del ocultismo, güey Tienes que tener un nombre y apellido, güey De la santería Yo no me dedico a la santería Yo curo con el bien Yo curo con el bien Igual a la santería curan cuando el bien Pero mira, yo ahorita me estoy dedicando más a curar casas, a curar personas Más que nada limpias, güey Por eso, Amet Mohamed Alas Amet No, no, te cambias de cara Papá, Amet, la neta Te voy a decir una cosa Después de que le Papá, Amet, ¿por qué, güey? Mira, güey, tómalo en serio, nada Tómalo en serio, güey, mira En el parotismo, güey, hay jerarquías, güey Ahorita ya llegué a ser papá Antes era hijo Lo más alto es abuelo, ¿no? El abuelo, Amet Así que bueno, sí, de seriedad Porque quiero hacer más Serio, ya, ya Sí, serio, serio, serio Bueno, papá, Amet Siento como que tenso aquí el asunto, güey A ver, papá, Amet Una pregunta Dime Esta madre no va a funcionar, güey No va a funcionar, güey Ya vamos a callar, ya vamos a callar, güey Es que ese verga sospeitado que trae No lo están tomando de serio, güey No va a servir esta madre De bicho que vayamos Te voy a decir algo La verdad es que la vez que llegaron a curar mi casa con el pequeño mol Permítame 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 Sí, ya, ya Sí, ya Disculpe, me da risa tu risa, güey No de lo que yo sé Te voy a meditar para que le agarre seriedad Ya Ey, seriedad, güey No, ya, negado Tú te estás riendo La vez que llegaron a curar mi casa La neta es que ya no ha ocurrido nada Nada, nada Para lo normal te digo Anteriormente chocaban pajaritos Ya no encontraste nada Ni un pájaro, ni nada Nada Ya no me han tocado las puertas Me han apagado las luces Nada, la neta Sí, mamá Al cien Porque tú tenías fe, güey Tú lo llevaste En cierta parte lo tuviste con seriedad del asunto, güey Si tú tienes fe y tú crees Se te va a hacer una sanación interna, externa Y en todo tu ámbito Así que hay que ver cómo está la persona Hay que ver en qué situación está también Y me alegro mucho La verdad no te cobramos nada esa vez Pero sí se está cobrando un poquito caro Con esa operación Así que, señores Vamos a dirigirnos a la casa del carrizo Yo ya llevo un sinfín de cosas ahí Que nos va a servir para poder hacerle la limpia a él La neta es que yo no tengo experiencia Ni sé Pero sí he visto, señores Vamos a ver si podemos hacer algo por el buen carrizo Él tiene unas pequeñas imágenes De lo que ha pasado en su casa Se las vamos a ir mostrando Así que sin más que decir Vamos a la casa del pequeño carrizo Bueno amigos Pues ya estamos a las afueras de su casa de carrizo La verdad, al momento de entrar Ya se siente Como que se siente una vibra, güey Se siente un aire fresco Se siente el recelo, güey ¿Lo sientes, nuégado? Te voy a ser sincero, este brujo Yo no siento No soy brujo No soy brujo Soy curandero Bueno, papá met, pues Papá met Te voy a ser sincero, papá met Yo la neta yo siento normal Pa mí es una casa, vengo y no siento nada Siente Yo voy a la verdad No siente, güey Siente, güey Siente, no Siente el espesor del aire, güey Mira las nubes Como reposan sobre la casa de carricito, güey ¿No lo viste en la película de Chucky, güey? Cuando le estaba Pa, 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 pa Pinches nubes se juntaron, güey Así lo tenemos ahorita en la casa Mira esa nube Esa nube negra que está ahí ¿Ves? Esa es la del mal, güey Esa es la O sea Al momento de entrar yo sentí Sentí algo Te lo dije, Jorge Por eso te tardaste, ¿va? No sabía que una mamada iba a hacer, güey No, espérate Con esa madre no estás jugando, güey Por eso no sirve esa madre Es una cosa Cuando hicieron el exorcismo de Envy y Rowe No eran un sacerdote, eran dos Eran dos, pero no lo estás llevando a juego, Jorge No, yo vivo serio Por eso te tardaste Para que se haga más efectivo Tranquilo, papá Este güey no sabe Sí sabe porque me atrae Me uno peinado al dormir Y él, o sea, vienen igual que tú No, pero este güey lo está tomando a juego Tío, modo look Este güey lo está tomando a juego Ah, es tío, sobrino y papá Tío, modo look Ese es el nombre Papá Ahmed Mohamed Kitamal Ese es el nombre de verdad O nook, yo nook, limpia jugo Nook ¿Qué es eso? Todo lo estás tomando a juego, Jorge Míralo ¿Vos pensás que es fácil esta onda? No, güey No, todo lo estás tomando a juego, güey ¿Pero por qué, güey? ¿Por qué tiene que venir? Porque no se pegue el mal en la ropa Exactamente Lo que tú ven es una casa Lo llevas con tu ropa Por eso hay que venir de todo, güey Estos trabajos no son fáciles Por eso se cobran caro Yo, la verdad, vengo preparado Traigo todas mis cosas acá Te voy a ayudar, güey Te digo El electrocismo de Emily Rock No lo hizo un papa Lo hicieron dos, güey ¿Tienes algunos conocimientos? Aunque sean secundarios ¿Quién empezó con eso de la sanación? Yo empecé Ya tú me robaste el título ¿Llevaste curso? Yo me fui a la Ciudad de México Lleva curso, papi Oye, yo tres veces a Catemaco ¿Y qué aprendiste? Curación Dame la introducción de la bendecida Señor, bendíceme de tu camino Porque en tu camino yo estaré Y ahí andaré Cuando tú me necesites Por ahí estaré Ah, sí sabe Sí sabe, sí sabe este güey Tú dirás la verdad Esa es la introducción La segunda sanación volumen 2 A ver No, Jorge No, échamela No, espérate Lo estás tomando a juego Por eso no sale mal, güey Por eso Por eso Por eso Ah, aprendiendo del dialecto este ver... No lo estás tomando a juego No lo estás tomando a juego Te voy a decir, la neta Yo cuando empiezo a trabajar esto Se me empieza a meter Juanito, güey Juan Carlos Juanito Ey, ya no lo estás tomando a juego Vamos a sanar la casita de Carricito, güey Pobrecito Está pasando cosas malas, güey Señor, es real ya Fuera de desmadre La casa de Carricito Dice él Sí, sí, sí Su mejor amigo de aquí es, la neta La neta, sí, mira, Amanda Este, Carricito me ha contado Muchas cosas que pasan aquí en su casa Muchas cosas paranormales Hay para toda la raza que creen eso Yo no soy muy creador Pero lo que me ha mostrado Carricito Lo que he visto aquí en su casa No mames, te pone la piel chinita, güey Ahí lo van a ver Ahorita cómo se la va a poner Vamos, si el momento de entrar se siente, güey Yo siento una vibra macabra Que hay que romperla, güey Yo solo siento un chingo de calor, güey La neta, yo no siento La neta, yo tampoco siento mala vibra La neta, yo no siento mala vibra Mira, 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 mira ¿Cómo vive? ¿Viste? Esta madre Yo lo traigo Aquí tiene hoy esta madre Señores, la verdad es que Esta casita tiene aproximadamente un año Que la compró Carricito Es su casa de Carricito Ya vive acá con nosotros Carricito estuvo viviendo aproximadamente ¿Qué será? En mi casa, ¿cuánto tiempo? Como un año también Como un año estuvo viviendo conmigo en mi casa Posteriormente se compró su casita Ya está acá su casita Pero vive pues solito De repente viene su rirri O mete otra rirri Oh, my God Ese mete machín Mete trans También hay que Ese puede ser el mal Ese es lo que está salando, güey Así que, señores Vamos a ir con Carricito directamente Que él nos cuente ¿Qué es lo que aquí está pasando? Porque yo vengo preparado hasta los dientes Armado, machín Ah, sí, sí Tiene que hacerte la cruz O te pones de mierda La salida es un poquito Nada más manchado, güey Es nada más así, güey Cree, güey Es antes Cabrón, por favor No, 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 no Todos tienen que llevar aquí la cruz Señores Vamos a tocarle Carricito Ey, con fe Y con dolo Esto es con fe y con dolo ¿Por qué? Porque una con fe Con todo lo que vamos a hacer Y con el dolo De lo que queremos Que ya no esté aquí Vale, que se marche Ey, ey Managuillo, managuillo En serio Así que Señor Ey, Jorge Ey, si no estamos en la iglesia, güey Ey, mega De ahí tú ¿Dónde? No, güey Ey, Jorge En serio Tápale la boca No juegues con eso, Jorge No juegues con eso, verga Buenas Ey, ¿qué onda? ¿Por qué viene así, güey? Tengo de parte del ministerio del mal Ey, no quieres El ministerio del bien El ministerio del bien El es el papá Ahmed Papá Ahmed Mohamed No, no estamos jugando No estamos jugando No, tú, no, tú No, tú, no, tú Mono No, 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 no Tame más juego, Jorge Si no, no va a funcionar esta madre Solamente me voy a retirar, güey Ey, yo no me retiré Ey, ya, vete pa' acá, brujo No, tú no estás tomando juego Ya, vete pa' acá Yo, tic, pendejo Ey, este güey fue que atemaco f産ó fresh Ey, tata tic, modos O a tic, chiní, schnick lock Anigma tic Dame tu Tunc ¡Haz tú! ¡Haz tú! ¡Atenes brujo! ¡Haz tú! ¡Haz tú! No, que muy brujo ¿Qué se hace antes de pasar? ¡Pueanda! Os puedo perder tus... Consistencias Me están llevando a las quebranas ¿Qué se hacen antes de pasar? La bendición Échale, pues Haz un poquito para allá A su madre A su madre Se ha roto la entrada Abrimos las puertas de esta casa para entrar a bendecir y liberarla de todo mal En nombre de todo chico, todo nick y mi papá me permiten pasar Adelante Dame chance, dame chance ¿Estás diciendo algo? Hago un recelo, güey Se siente la energía pesada ¿Pesadito o pesado o pesado? Sí ¿Te cuesta respirar o qué? Todavía no, Jorge Todavía no, Jorge Chotic Chotic Todo lo estás llevando a juego, Jorge, esta madre No le vas a currar nada al pobre, el chamaco Mira lo de todo, generoso está El que no ha podido dormir Chotic Yo sé qué significa, güey ¿Qué? Estás diciendo mentira Mentira Está jugando Está jugando Perujo, dile algo Ok, ya, güey, ya en buena onda A ver, señores, ya estamos con el pequeño carrecito Carrecito ya fuera de todo el rato, la neta Quiero que nos cuentes Para empezar, ¿qué tiempo tiene que compraste esta casa? Aproximadamente como un año Anátame Un navillo Un año Un año ¿Qué empezaste a sentir? Mira, al principio sentí un gran cambio, güey, porque después de pasarme por acá, estaba un año en tu casa Te veía a ti, a tu mamá, todos entrenamos juntos en familia La soledad La soledad me acabó Vacía la casa, mi camita, mi colchón Jorge, estás diciendo mentira en español, no juegues con eso Yo le estoy tomando en serio, papá, mi trabajo es garantizado Hubo un momento donde me deprimí, güey, decía el chile, güey. A todos le acusaron la cama y la chingada. Porque no estabas acostumbrado a vivir solo. Eso sí, y yo no tenía nada, güey. ¿A partir de qué momento tú empezaste a notar algo como que no me cuadraba dentro de la casa? Cuando adopté a Peter, mi gato, y a Diego, güey. ¿Dónde está el gatito? Él es Peter. Cara de lui. Cara de lui mexicano, güey. ¿A cuánto tiempo de estar en la casa tuviste a él? Cuatro meses, más o menos. Ok, ¿ahí empezaste a tú a notar? Sí, ahí empezaste a notar. ¿Qué ha sido? Normalmente... Eh, cuidado, 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 cuidado. Cuidada, cuidado. Otra vez el vaso. Otra vez el vaso viene brujado, güey. Dos veces va cayendo. Normalmente la energía del gato es muy pesada. Nuestro antepasado, los egipcios, usaban los gatos para encomendar sus almas a ellos. Que reencarnaran y ellos nos trajeran a nuestros difuntos. Esos eran nuestros egiptos. Entonces los gatos normalmente pueden traer energías ya sean negativas o positivas. No es exono, güey. Posteriormente, ¿qué pasa? Ya viene Diego. Él es Diego. Y él vino a partir de después de Peter, como cinco, seis meses, más o menos. Mira, normalmente los perros, ellos ya traen muy buena energía, buena vibra. El perro da ambiente a la casa, salud y bienestar. Yo, tic, él no. Mentira que traiga mal. Déjame contarte una cosa. Ya que ellos se conocieron, pasó algo muy extraño, güey. Cuéntanos qué pasó. Mira, mira cómo me vi, mira cómo me vi. Él siente mi energía. Siente la energía, la buena vibra que trae aquí el pastor. La verdad, este... Tenemos de gran ayuda. Cuéntanos qué pasó con Diego y con el... Estaba chambeando, güey. Escuché como a las seis de la mañana. Acá en esta puerta... Cuando Diego estaba chiquito... Esta era su área de Diego, de Peter, güey. Acá él estaba aquí. Acá, esta puerta la cerré, le puse el seguro. Ajá. Y a las seis de la mañana escuché un ruido, güey. Porque eso tenía ahí basura. Bajé y la puerta estaba abierta y todo el basuraje así extendido. Diego hizo un desmadre. Hizo un desmadre. Pero ¿a quién va a abrir la puerta? Tiene seguro. Algún empujón. Dice que estaba pequeñito. Sí, Diego estaba cachorrito. No, no, es para que... Ajá. Y Peter igual estaba chiquito. Ni alto, pero güey, para abrir la puerta. Y tenía el switch de seguro. Estoy bien demostrando y al final vamos a sacar conclusiones. Hermano, amen. Estoy poniendo cruces de saliva en todo lugar porque es necesario combatir las malas energías, ¿verdad? Te veo, no, siento, siento, siento que se te desapariciona. ¡Para eso! Entonces, normalmente en esa puerta ya no ha vuelto a suceder. Volvió a suceder hace poco, güey. Se concentra la energía mala. La energía está entrando por esa puerta. ¿Qué pasó? Yo pedí el favor que viniera mi hermano a quedarse. Me trajo una hormiga, pastor. Dice que como a las dos, tres de la mañana escuchó un ruido, pero no un ruido exagerado. Se levantó y la puerta nuevamente estaba abierta. Pero Diego ya no se está ahí. No estaba Diego ahí, ni Peter. Peter se ve que es tremendo. Queremos que nos sigas enseñando cada rincón de tu casa para ver si hay energías más. Donde pasan los sucesos. Pero antes de eso tenemos que protegerte a ti. Hermano, vamos muy acelerado. Primero que nos muestre todo lo que ha pasado. Pero le voy a echar una protección leve para él, por favor. Cierra los ojos, por favor. Sale. ¿Qué? A pie te salió hasta, ¿no? No, no, no. Esa es una protección normal y leve, ¿sale? Dios, está bien de efecto. Está bien de efecto, güey. Está sacando todo lo malo. Está pegando, está sacando todo. Está mal, está mal. Ey, que estás mal, estás mal. Ay, concentrada, mucha energía negativa acá. Así que nos sigas, güey. Vamos, a seguir. Acer, a saliva, güey. Ay, el brujo es para que expulse el barba, güey. Tú te podrías dar cuenta. Ese muchacho está lleno de energía negativa, ¿eh? Hay que sacarla, hay que sacarla. Chóate, chóate. ¿Te dolió? Sí. Hasta el pecho. Hasta el pecho. Entonces, síganos mostrando. Bueno. Otra cosa, tengo dos baños. Normalmente uso este cuando voy a salida. Cuando me echo mi duchita, entro, ¿no? Cierro la puerta y de repente escucho como que un silbido donde está esa puerta. Así como que alguien chifla. Digamos que normalmente cierras la puerta, te vas a bañar. ¿Y qué pasa? Me echo el baño y... Sí. Está malo, güey. No sale aquí como que la energía está un poco... Porque no sale. Ya, ya, ya está cagando lo malo, ¿verdad? Está un poco negativa este asunto. El baño hay mucha energía negativa. Yo creo que sí hace malo. Hay mucha energía negativa. Ese brujo está muy bueno. ¿Está cagando? Este me gusta en la lógica. Inhaló todo lo malo y lo está sacando por atrás, güey. Eso es muy chato. Eso es muy chato. Y por el... Se saca. Entonces, Garrizo. Eso es todo lo que sucede abajo. Abajo. Vamos a la planta alta que es... Me imagino que va a estar tu dormitorio. En el estudio. ¿Voy a demostrar? Sí, adelante. ¡A la madre! Comió un capo. No le quitó la espinita. Es que todo hay que sacarlo. Que no quede aquí. ¿Pasa algo? ¿Espalda. ¿Espalda? Sí. Es que en tu casa hay mucha energía negativa. Carlicito, la verdad. Hay algo que no les he dicho. ¿Está muy fuerte? Está muy fuerte. ¿Te sientes bien? Sí. ¿Sí? ¿Seguro? ¿Puedes seguir? Sí. ¿Quieres agüita pura? No, todo bien. Entonces, ¿qué pasa acá arriba? ¿Esta puerta qué hay? Mi balcón. ¿Ahí no hay? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Ok. Este es el estudio. El estudio. ¿Vamos a pasar? Sí, adelante. ¿Qué ha pasado aquí, Garricito? Normalmente es aquí la mayoría del tiempo. Permiso para entrar a este lumbral, a este cuarto. No queremos hacerte daño. Queremos platicar y liberar. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Lo primero que pasó fue cuando tú estabas acá conmigo, estábamos platicando. ¿Cierto? Pues aquí obviamente se ve toda la luz, la luz de la ciudad. ¿Qué pasó esa vez? Se fue la luz a eso de las, ¿qué horas? Como ocho, malocho. Ocho de la noche, sí. Y pues se nos hizo muy raro porque estaba oscuro y allá entonces salí a ver. Se fue la luz únicamente. Esta madre es del demonio. Salve. Un dragón. Ey, pero si percón y me la regaló. Ey, hay que romper con todo. Se fue la luz únicamente en esta casa. En esta casa. Entonces yo bajé a ver, vi que la pastilla había bajado. Revisamos cámara. Tengo cámara de seguridad, revisé cámaras, chequeé en el momento exacto y vi que Peter se asomó a la esquina donde estaba el... Peter se acercó a la pastilla del Switch, quedó viendo la pastilla del Switch, la pastilla del Switch está en alto. Sí, está en alto. El gato estaba abajo y lo quedó viendo y justamente cuando queda viendo la pastilla del Switch, se fue a la luz. Solo con verlo. Sí, se me hizo muy raro. Fuera de bromas, nunca me había pasado eso. Nos pusimos a pensar en eso, ¿qué onda? Y a los pocos días el bocho volador. Ah, eso es cierto. Después, aquí en mi calle no... Como si fuera una privada. Es una privada. Se le fue el freno a un bocho. Está muy raro que un bocho volador pase así de la nada. Eso sí quedó guardado. Lo del Peter, estoy buscando el video. Si lo tengo, lo vamos a meter para que vean. Así que entonces necesitamos prácticamente... No, 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 estamos bien. Como que siento una energía aquí negativa, güey. Por eso que sentí aquí en tal negado. Me siento cansado. Pero la energía está punzando. No, me siento cansado. Es una energía punzocortante. Te digo, ¿por qué este brujo? Brujo. Mira, puede ser que acá abajo en el baño sucedan las cosas. Pero necesitamos ir a tu habitación. Ahí es donde vamos a limpiarte, a curarte. Posteriormente vamos a limpiar la casa. Pero primeramente limpiar de a ti porque puede... Escucha bien. Las malas compañías en muchas ocasiones tienen mucho que ver. Con quién te juntes. ¿Qué hacen ellos? ¿Qué haces tú con ellos? A veces tenemos muy malas compañías. Imitamos acciones que no deberíamos de imitar. ¿Quién dicen que el que tanto imita? Al suelo palpita. Vamos a ir a tu habitación. Te vamos a curar de mal. Yo traigo por ahí unas cosas para limpiarte. Quiero que entiendas algo. Las malas compañías es lo principal. Oye, pero te digo una cosa. Así de compañía, compañía. Lo único que he invitado aquí a la casa es al nuevo. Y a ustedes. Al nuevo y a nosotros. Ok, yo lo entiendo. Por lo que te digo. Muchas ocasiones las compañías lo que te incitan a hacer cosas que normalmente tú no hacías. Es lo que te genera malas energías. Hay un proverbio en la Biblia que dice Proverbios 3.28. Las malas compañías echan a perder tus hábitos útiles. Así que aquí el compañero te está recomendando ya no hacer las mismas cosas que hacías antes. Evita las malas compañías. Normalmente yo he visto que a ti te gusta mucho el rock. De hecho tu perfil de Instagram es Carrizopunk. Tú sabes que los punks son. Los punks son. Loco, chelero. Vamos a tratar de limpiar desde abajo del conocedero. Y evitar la mala compañía. Tienes que ayudarnos, ok. Vamos a tu oído. ¿Esta es tu habitación? Sí, esta es mi habitación. Aquí se está concentrando más la energía. Tenemos que hacer algo, por favor, para protegerte. Ven, por favor. Cierra tantito los ojos. Cierra los ojos, por favor. Hay que quemar cada uno. Hay que quemar dos puntas de tu cabello. No, me quemaste. Vale, hermano. Vamos a empezar a trabajarte, ¿vale? Ocupamos. Siéntate en la orilla de la cama, por favor. Quédate a la playera. Vamos a empezar a prepararnos. De verdad, esperamos con toda la fe del mundo. Que esto salga bien. Que quede bien. Vamos a empezar a hacer una pequeña limpia. Ven, ven, ven. Preparamos todo ahí. Organízamelo, por favor. Talco, este nos va a ayudar. Este se llama, señores, el corta fluido. Este es muy conocido por cocha molina. Corta fluido. Contra daño, señores. Es decir, contra daño, se acuerde. El contra daño, amigos, sabemos que ha pasado muchos accidentes. También pasó un carro volador. Terquita en la casa de Carrizo. Este es muy efectivo. 100% garantizado. Aquí traemos también el arrasatodo. Con este, amigos, el arrasatodo. Tiene muy efectivo. Se lo va a checar todo su cuerpo. Traemos el famoso alcohol para las limpias. Este es el famoso alcohol. Te desinfecta todo. Peladora. Este también ya no se utiliza ahorita. ¿Cómo se va a usar, Jorge? Puti 3. No, 3, no. Ya no se está usando en el nuevo libro que aprendimos, güey. Papel de baño. Hay muchos pacientes que se cagan a veces de la limpia. Y es bueno tener el papel de baño siempre a la mano, ¿sabes? ¿Qué es hecho, Mario? Este es muy efectivo, amigos, para que se esparza todo el humo de la energía buena, güey. Y huevos. Efectivo. Encendedor. Carricito. A ver, que si no le estás haciendo brujería. Es limpia. ¿Cómo carricito? No, güey. Todo lo que nosotros quitemos lo vamos a enfocar al muñeco. Posiblemente el muñeco se tira, se entierra, se aguanta. Pero si ya es una exploría anterior, managuillo. Por favor, vamos a hacer la cama con un costado para que nos quede más espacio acá. Por favor, no, Gaina, ayúdanos. Te vas a acostar y vamos a hacer una oración. Te vas a acostar acá. A ver. Está chingando. A ver, vamos a comenzar, ¿ok? A ver, aguárdate lo que te dije primeramente. Las malas compañías son las que te traen malas compañías. ¡Otra vez! Yo soy la mala compañía ahí. ¿Con quién has echado más trago? Con yo. No digas mamada, p***. Carrizo. Del otro, son los que nos fuimos mayitos bar. Que, puta, quedamos bien pedos. No le fue. Cuando nos regalamos costellitas de cochito. Por eso ahí fue. Ahorita necesito que cierres los ojos. Abre la boca y vas a decir. Estoy de acuerdo. Acuérdame, señor. ¿Vale? Abre la boca. Estoy de acuerdo, señor. ¿Y por qué yo? Señores, cuando normalmente nosotros le pedimos a la madre naturaleza. Yo venía yo como el curandero mayor. Y en p***, salí menor. No digas mamada. Escúchame. Es pa' él. Cuando normalmente le pedimos algo a la madre naturaleza. Hay que entregarle. A un alma. Algo a cambio. Aquí le voy a dejar un pedazo el video de la cocha cuando fuimos a buscar oro. Padre naturaleza. Te entrego un rato a ti, a mí. Para que nos des un poco de oro. Entregamos su cuerpo de él. Porque la madre naturaleza nos iba a dar algo a cambio. Ni nos dio. Ahí está. ¿De dónde te libero de tomar? ¿La llaman vas a salir? Está muy fuerte, ¿no? Ok. Primero que nada le voy a explicar a la gente, señores. Acá tenemos el pequeño carrizo inocente. Este es el carrizo que llegó a nuestras vidas cuando primeramente llegó. Así llegó. El pelito corto, decente. Él no tenía maldad. No tomaba. Desafortunadamente, señores. Él conoció a este individuo. Alan Giovanni. Posteriormente, señores. Este muchacho empezó a entrar, a echar a perder al pequeño carrizo. Aquí ya se ve las señas que hace. Estas señas que carrizo está haciendo son del mal. Son diabólicas. ¿Dónde? Es que quiere echarla. ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué significa que está tomando? ¿Con quién estabas en esa foto? Con la cocha. ¿Cómo al circo? Pero si es verdad. Ah, bueno, entonces todas las salidas que hagamos lo vas a estar diciendo. Pero por aquí está la evidencia. Bueno, entonces, posteriormente comenzaste a disfrazarte. ¿De quién estás disfrazado justamente aquí? Es el diablo. Sí, es el diablo. Esta vestimenta, esa postura es como un diablo jerárquico. O sea, posicionado jerárquico. Aquí ya vemos a alguien que tiene el alma perdida. Observa la mirada. La piel de Starbucks. Ni siquiera estaba yo tomando. El semblante. La frente, mira. La frente porque ya se me está cayendo el pelo, verga. No, es por otra cosa. Checa el tamaño de la frente. Está chula la frente. Checa el tamaño de la frente. Es de alguien que ya no está bien. Que está perdiendo el control de su vida. ¡No está la verdad, coño! Me ibas a acabar, me hubieras dicho, verga. No hubiera sido curandero. Lo que ahorita vamos a hacer es recuperar a este pequeño. Al pequeño Mayber. Él vino a trabajar. ¿Qué tenía en su mente Mayber en ese entonces? ¿Qué ves en esa carita de ese Mayber de antes? Un Mayber inocente que buscaba trabajo. Sustentara a su familia. Comprara su casita. Y puede salir adelante primero que nada. Este es el Mayber que queremos recuperar. Tú has cambiado las energías. Las puedes estar arrastrando hacia esta casa tú mismo. En consecuencia de estas malas compañías. ¡Anda cabezo mierda! Ahora resulta que yo soy lo peor. ¡No digas mamada! Sí, con el que se juntó primero fue con el Vega. ¿Lo ves que yo conmigo? Sí salimos y todo el miedo. Pero bueno, el que conoció primero fue a este. Sí, 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 tienes razón. ¿Pero quién le se llama Yatear? ¡Oh, my God! Ahora resulta que soy lo peor. Y que por mí están pasando cosas malas aquí en la casa. Bueno, mira hermano, lo que vamos a buscar aquí es sanar. Tú estás bien, te sientes bien, andamos bien. No importa lo que se sacrifique y se tenga que sacrificar, vamos a sacarlo adelante. Vamos a recuperar a este pequeño Mayber que es lo que queremos. Que este Mayber regrese. Que este Mayber que no tenía absolutamente nada de maldad en su corazón, regrese. ¿Estás de acuerdo? De acuerdo. Acuéstate aquí hermano. ¿Aquí? Aquí, acuéstate aquí. Pero... Así, con tu cabeza acá y tu cuerpo para allá, por favor. ¡Haz caso! Señores, vamos a comenzar. Yo voy a leer la primera oración que es la de este lado. ¿Qué oración es? Vamos a leer una oración que es la que vamos a... Con la que vamos a liberar. ¿Ok? Hermano, ¿está preparado? Bien. Mientras el hermano va curando, yo voy a leer. Dice... Con este decreto, me protejo, me protejo, me protejo. Y pido ser protegido de cualquier peligro y accidente que pase por mi mente. Jaqui, jaqui, tuturraqui. Me libero y me voy para adelante. Jaqui, jaqui, me libero y voy para adelante. Jaqui, jaqui, tutunaki. Bien. Jaqui, jaqui, tutunaki, me libero y voy para adelante. Señores, vamos a seguir. Aquí el hermano Alan nos va a leer la segunda oración. Ya no es el papá. Jaqui, 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 jaqui. Se lo trago hoy, papá Med. Jaqui, jaqui. No, come, papá Med. Está fuerte esa madre. Señores, vamos con la segunda oración. Solo te pido concentración, ¿ok? Yo, Mayber Iván Molina Clemente. ¡Hastro, loco, ey! ¿Cómo? Yo, Mayber Iván. Este güey no se apellida. Molina Clemente es mi apellido. Yo, este no se apellida. Mayber Iván. Porque nosotros lo estamos liberando. Pero no se apellida. Pero ¿por qué siempre sale mi apellido, peh verga? Por eso es yo, Mayber Iván. Mayber Iván Molina Clemente. Yo, y Molina Clemente soy yo. Él es Mayber. Porque tú lo vas a liberar. Ya lo va a liberar, puta. Siempre tiene que salir mi apellido. Entonces, así ya tengo yo. Yo, pues como un brujo mayor venía yo. No como el curado. Yo, Mayber Iván Molina Clemente. Me levanto con la poderosa fuerza de mis dos arcángeles. Hombres de bien. Alan Molina, su servidor. Y Coqui García, mi compañero. Y cedo las malas energías al buen Clemente el señor. ¡Venga, si yo soy Clemente! No, destruyo todas las malas energías para la Molina Clemente. Destruyo todas las malas energías y que se quede con este chaparro. ¡No! No, digas mamá. Sin nombre, dice ahí, monadillo. Ey, ey, ey. ¿Te vas a parar acá al centro? Me siento, me siento un poco mal. Sí, lo más libre. Y falta lo bueno. A ver. Ey, señores. Ahorita ya viene lo fuerte. Para sacar, atraer la energía. El huevo es muy importante. Porque aquí veremos si hay algo mal realmente en él. En lo fuerte. Así que, ey, compañero. Ey, pero páseselo con doble y fe, güey. Estoy listo. Ten fe. Límpimelo, límpimelo, límpimelo. Ten fe. Ten fe. Todo va a estar bien. Pasa un papel de baño. Todo va a estar bien, pá. Todo va a estar bien, pá. Lo que pasa aquí en esta casa será reducida en buena energía. ¡A su puta madre! ¡Echále! ¡A este, no a mí! Pásame el papel, güey. Hace bien tu trabajo, Jorge, güey. Otra cosa a mí me está llegando. Me estoy curando a él. Vamos a... Obispo, no puedo abrir los ojos. Vamos a comenzar la limpia, ¿ok? Ahorita, de pies a mano. Bien, yo estoy rápido. Ya esto, mami, dale más. Me estoy ahogando, güey. Ahí va, ahí va. Me estoy ahogando. Límpimelo, límpimelo, límpimelo. En el dialecto, no en inglés. Vamos a ver cómo estás. Normalmente el huevo lo que hace es, si tú traes malas energías, es arrojarnos venas blancas, ¿ok? La vena blanca significa desaires, estrés, provocaciones, envidias. Vamos a ver cómo estás. Vamos a ver cómo estás. No puedo ver nada, obispo. No puedo abrir mi ojo. Mira, salió hecho agua, ¿eh? Es niño o niño. Mira, me arroja. Estás bien. Estás bien. No alcanzo a ver algo. Estás bien. Estás súper bien, cariño. Estás muy bien. Alguien más te llevó la generquía. O sea, que fue un éxito traspasarte todo. Alguien más, si te das cuenta, mira, empieza a flotar ahorita una vena. Esta se ve de estrés. ¿Tienes estrés? Sí, mucho. Sufres de estrés. Pero es normal por la edición. Mira, mira, ya se empieza a levantar. Pero la mala energía ya no está acá. Alguien de aquí agarró la mala energía. No, no, me vengo más libre, así suavecito. A ver, hermano, déjeme ver. No te vas a comer tus heras. Si yo soy el curandero, vea. Si yo vine porque lo iban a curar a él, te lo juro. Déjame ver. No quiero que te lo lleves a tu casa. Déjame ver. ¿Y qué te voy a dejar a ver? Te voy a limpiar. Pásame un huevo. Sí, me la limpié a él. No, me voy a pasar a curar. Estoy de nudo. No, espérate, Jorge. Si la curación era para mí, güey. Vale, hermano. No, vete a la verga. Jorge, no digas, mamá. Y desnudo me estaba agarrando todavía, güey. Vamos a comenzar. Jorge, salió en contra de mí. No mames, Jorge. Papá, papá. Papá, papá. Mierda. Oh, papá. Papá, no era la curación. Era para el parrito, verga. Ya, ya. Yo ya soy libre. Que casualidad que yo traje el mal ahorita. ¿Cómo te sientes? No mames, ya no he ganado. Papá, mierda. Venga, díselo. ¿Qué hora resulta que yo voy a salir al curado? Si yo venía yo en una posición jerárquica. Por tu bien, hijo. Ya, mi no me hagas. No, mi no es uno. Ya, chaval. Ya, Jorge, ya no mames. Nada más, cierra mi boca. Ya no quiero, ya no quiero, ya no quiero. Que de esta boca no salga más que decir que fueras palabras buenas. Ya no quiero tomar, ya no quiero tomar. Repite. Ya no quiero tomar, ya no quiero tomar, ya no quiero tomar. Perdóname, mi amor. Perdóname, mi amor. Ya no lo volveré a hacer. Ya no lo volveré a hacer. Si no, me anexas. Si no, me anexas. Espérate, espérate. ¡Hala, f***! ¡Hala, entiendo el palo! Ahora sí. Perdón, amor. Perdón. Mamá Ceci. Mamá Ceci. Mamá Laura. Mamá Laura. Mamá Rocío. Mamá Rocío. Y tío Pío. Mamá Elena. Mamá Elena. Mamá Elena. Mamá Elena. Perdón, perdón. Perdón, perdón. Mamacita Elena. Mamacita Elena. Ya, Jorge, ya, pura mamada. Ya está diciendo Isabel, o sea, traigo yo. Vamos a ver. El Ibero. El Ibero, el Ibero. El nombre del Señor, el Señor. A ver, a mí me está pegando más fuerte. No, 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 ya no tome. 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 Ya tome, ya, f***. Ya tome, ya, f***. Ya me tome. Ya me tome. Ya tome. Esa es la oscuración. Ay, aguanta esa es la oscuración. Vete. Ya. Ya. ¿Cómo lo vas a tomar? Ya no. Te prometo. Te prometo. Señor mío. Señor mío. Padre mío. Padre mío. El alcohol no es para mí. El alcohol no es para mí. No me gusta el trago. No me gusta el trago. Alejame. Alejame. De esas malas. De esas malas amistades. Gracias. Gracias, señor. Estoy contigo. Amén. Joder, su p*** de pinche chaparro. Ey, otra p***. Te cierro. Te cierro. Te cierro. Ciero alcohol. Cero alcohol. Cero alcohol. Cierrame los ojos. Cero alcohol. Ya lambia, mampo. Es que ya joder. Esa p*** es una farsa. ¿Quieres ver cómo quedaste? ¿Cómo saliste? Sí, por favor. Vamos a ver cómo estás. Te lo pagaste por atrás. Mira. Ala, mira cuánto ojo tiene, güey. Mira cuánto está flotando en el tuyo. Mira cuánto. ¿Alcanzas a ver cuánta burbuja tiene? Todo lo que tenía Carrizo pasó a ti. Pero ya se fue. Aquí quedó. Ya veo mucho mal, Adán. Mucha envidia. Mucho alcoholismo. Mira cómo todo empieza a agarrar forma. Empieza a levantar. Acuérdate cómo se levantó las montañas de Abraham. Sí, sí. Como diluvio. Se ve claramente el diluvio que va cayendo. Ay, de la madre de tela, güey. Tela de dónde cortar. Así que mira cuánta burbuja hizo el tuyo. Mira cuánta burbuja. Ya ni Carri, güey. Dense cuenta cuánta burbuja hizo. Yo te pasé lo mío. Ahora me crees. Sí, te creo. Ahorita lo que vas a hacer es darle un trago y decir. Anda, come. P***, para ver, está el mal. No, digas más. No, espérate. Un servito, un servito. Un poco. Mira cuánto mal. Mira cuánto mal. Cuánto mal tenía Alan Giovanni y Marina Clemente. Por eso si lo tomo, se me va a regresar. No, ya tirarlo en el baño, en el asuntado. Párense los dos. Vamos a hacer una última oración. ¿Cómo se sienten? Me siento libre. Siento que... Yo con dolor me dejaste de hombro. Pero ¿cómo te sientes anímicamente? Anímicamente chido. Bien, pero no mames. Me saco de siempre que vengo a curarse algo curado, güey. No mames, güey. Es porque cargas mal... Es como el exorcismo. Alan, yo siempre he dicho. Eres un alma de una persona muy buena. Pero desafortunadamente muy susceptible. Si alguien te dice. Vamos a tomar. Yo te invito. ¿Qué dices? Sí, 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 güey. ¿Qué dices? Dale tu madre, ya. ¿Qué dices? Sí, güey. Eres una persona muy buena. Muy susceptible. Susceptible. Una persona sumisa. Sumisa. Sí. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a evitar es esto. Justamente pongan sus manos arriba de su cabeza, por favor. Vamos a aplicar cortafluido para terminar con todo esto. Ok. Esto es ya para acabar. Venga. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Cortafluido. ¡Pada madre! ¡Qué vergazo! Alan Giovanni. Cortafluido. ¡Babla! ¡Mierda que corta grosería le pido a ver que este güey! ¡Ay, muy grosero! Y ahora, él para... ¿Por qué me pusiste cortafluido? Quiero seguir teniendo fluido. No, no. ¡Ey, quema, güey! ¡Ey, pero quema porque tienes inspección, güey! Bueno, última cosa que le tengo que pedir es... Ahorita lo que van a hacer es bañarse con pura agüita. Con pura agüita van a pasar, se van a bañar. Tú lo bañas a él, él te baña a ti. ¿Ok? No digas, mamá. Con pura agüita. ¡Mamá de p*** charlatán! Dije charlatán. Dije charlatán, mami. Es que mira, la neta es pisa de este güey. Sí, con pura agüita. Yo no soy recreo, vamos. Con pura agüita, ¿vale? ¿Qué? ¿Qué es él? Va a caer pelo, va a caer sustantos. Yo quería yo curar y resalí curado, güey. Bañala a él, con pura agüita, con pura agüita. ¿Cómo es un chapú? No, sin un chapú, pura agüita. ¡Hala madre! Ahora tú bañala a él. ¡Eh, no toques tu boca! ¡No! ¡Pura agüita, pura agüita! ¡No! ¡Me va a caer! ¡No! ¡No, no! ¡Venga, dale! ¡Oh! ¡Ah! Se vaya todo, que se vaya todo. ¡Se vaya todo! ¡Ah! ¡Ah! Se vaya todo, se vaya todo. Bien bañados. Señores, mientras ellos se bañan, la verdad es que hemos terminado, vamos por concluido la curación. Observen cómo quedó el escenario de un casi exorcismo. Todo el mar quedó aquí, ¿cómo lo viste? Sí traen la experiencia ustedes para curar, así que si quieren, gente, hay curaciones a domicilio. Ahí está el tío Coqui. Ah, no, ¿cómo se llama eso ahorita? O-Tuk-Mo-Chu-Tung-Nuk. O-Tuk-Mo-Chu-Tung-Nuk. Ahí está el maestro O-Tuk-Mo-Chu-Tung-Nuk para que le haga una curación. Poco a poco estás haciendo cosas más grandes, más fuertes, más poderosas. Fíjate que estoy viendo algo en tus ojos, güey. No, así son dormidos. No, 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 no. ¿Alcoholismo? Alcoholismo severo. Fiesta, antro, vicios. Sí. Y tránsito. Análame, dale una vez, que te limpies una vez ya. Se ve mal. No, no, tomo, yo no voy a fiestas. Se ve acabado este güey. Mal, no, duermo. Sí, se ve luego, luego. ¿Te gusta la fiesta, el ambiente, el exceso, la bebida? Machín. Convivencia, amigos, muchos amigos. Libéralo, señor. Libéralo, señor. Amigos, si les gustó este video, no olviden suscribirse, dejar sus comentarios debajo de la descripción. Luego en el siguiente video. Recuerden, yo soy Jorge. Bye. Bye. ¿Cómo te sientes? No, mejor, mejor. Cero vicios. Cero ambiente. Cero fiesta. Señor, libéramelo. Ayúdame, ayúdame, señor. Se me está perdiendo en el camino. No dejes que se pierda. Guía tus ovejas por el buen camino del sendero. Te libero. Te libero. Vállete con pura agüita. Con pura agüita. Acabo de ver algo que no quería ver, güey. ¿Qué más cosa? Si fuera de desmadre, siento como que más ligerito. Hasta la casa más blanca la veo. Te dije, te dije. No, fuera de desmadre. Yo pensé que era tu desmadrito con la cocha, pero no, no, sí, muy recomendable. Traemos un poco, traemos un poco. Yo siento que si hubiéramos empleado nuestra energía para este movimiento, creo que sí lo armaríamos. ¿Cómo? 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 Hay que enterrar una gallina. 100,000 likes. 100,000 likes. Eso sí, no le he bendecido la casa. Si estás pasando cosas fuera de tu mamá, en tu casa, bendice tu casa. Es lo mejor. Estás chido de pelas, güey. Un libro abierto, güey. Un libro abierto. Soy un libro abierto. Sí, güey. Ni el saumerio, ni la veladora, ni nada. ¿Entendiste, güey? Todos lo toman a relajo. Bueno, todos, mirálo. Todos lo toman a relajo. Tú, vienes de ahí. Yo vine preparado. Yo vine preparado. Y de verdad lo van a asustar, güey. Vas a ver, güey. Por eso, güey. Tu condición se va a quedar y le llega a pasar donde tú. Sí, tú lo tomas a cotorreo. No, ¿será que abrieron puertas una madre a esa madre? No, ahí le decís a él. No, cerramos, cerramos. Cerramos. Eh, porque acuérdate que yo no tengo gallina enterrada todavía. Su ojo bien. Se me dan un ojo rojo, rojísimo. Me echó esa madre. Él arrasa todo aquí en el ojo, güey. Eh, pero el saumerio. Cerramos todo. Eh, Jorge, me acabo de sacar de onda, güey. Amigos, tuvimos que regresar porque ya estábamos en la casa. Tranqui. Tranqui. Él ya está limpio. Yo ya, güey. Ya bañado. Ahorita que nos dijo esa madre, güey, este dolor de cabeza me dio, güey. Güey, y lo alcancé a grabar en mi teléfono todavía. Se escucha el ruido. Pero ahí está ahorita. Sí, ¿puedo ver o no? Sí, lo alcancé a grabar en mi teléfono. Señores, les voy a dar un pequeño contexto de lo que está pasando. Ya nos habíamos ido, acabamos de grabar. Cada quien agarró por su rumbo. Le vuelvo a hablar a la banda para que regresen porque me marca ahorita el Mayro preocupado. Acaba de suceder algo en su cuarto. Yo ya me saqué de onda, güey. Estaba acá y le llamaba, güey. Ey, mami. No digas. Estaba acá y le llamaba, güey, y de repente escucho como que un picotazo de no sé qué, güey. Ay, la mierda. Mira. Y me paré acá, güey. Se levantó, güey. Me paré acá, ¿y qué mierda? Se está cayendo en mi casa, ¿o qué? Y mira cómo se levantó, güey. No seas mamón. Señores, se levantó el piso donde hicimos todo. Ey, mira, güey. Mira, mira, mira. Se levantó todo, güey. Sí, es cierto, güey. Tócale, tócale, tócale. Todo se levantó, güey. Pero, ¿sabes cómo? Como que si tuviera un, no sé... Mira, no, no, no. Mira, fío. Todo, todo. A la vez. Mira, tiembla todo, güey. Ahí se levantó. Sí, porque mira, mira. Ahí se ve, mira, mira. Ahí se rompió. Todo se levantó. Todo, mira, güey. Esto va a querer cambiarlo. Mira. No, no. Sí, güey. Mira. Mira, mira, güey. Lo levantó, lo levantó. Todo se quebró, güey. ¿Por qué? No sé, se infló. No, no echamos nada en el piso, güey. Uy, uy. Todo hasta... Mira, 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 mira. Se fue hasta allá abajo, güey. Todo se levantó, güey. Todo se levantó. ¿Qué puede ser? No sé qué explicación. ¿Qué le vas a decir? ¿El calor del cuerpo porque se acostó él? No, no, no. El alcohol se lo eché a ustedes. El alcohol no regamos acá. Oye, aunque le eches alcohol, no levanta el piso, güey. Y luego, levanté la cartolina y la cartelía no estaba ni mojada. Así que el alcohol quedó en el cuerpo de nosotros, güey. Ah, el alcohol no fui a bañar. Vamos a tener que venir, traer a alguien que de verdad sepa, Mayro. Y yo te voy a cambiar tu piso, realmente. No te preocupes. Mira, güey. Todo se levantó. Mira, güey. Mira, güey. Ey, si quieres, vete a dormir a mi casa, güey. ¿Y está? O sea, yo no estoy asustado, sino que estoy sacado de onda. O sea, como... Es que mira, clarito escuché. Como que si un fierro estuviera picoteando, güey, así. Lo grabé, güey. A ver, a ver. Lo grabaste ahí. Lo voy a poner en la edición, güey. ¿Qué pedo? Se hizo un agujero acá. Sí, el monaguillo anda bien asustado, güey. No, 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 yo... Amigos, si quieren ver qué va a pasar en la casa del Carrizo, 100.000 likes. Real. 100.000 likes. Llegan a 100.000 likes. De ley vamos a arreglar esto, Mayro. No te apusas. Vamos a arreglar esto y vamos a traer a alguien que sepa. Sí, porque esto es una seña muy clara, güey. No se puede quedar así. Como que quiso resistirse esa onda, siento yo. Lo más cagado es que justo donde hicimos esto, güey. ¿Qué es justo? Justo. O sea, no, no, no. Se puede haber levantado allá, no sé. Pero justo donde hicimos esto. Y yo traigo el cartel de mi foto. O alguien va. La verdad es que no queda atrás. No, y otra cosa, otra cosa. Después de grabar, cotorreamos allá como unos 40, una hora. Y no pasó nada. Quedó solo y mira. Es muy abrón. Así que, amigos, ahora sí. Si les gustó, te voy a dar bien, suscribirse. 100.000 likes si quieren ver qué pasó después en la casa del Carrizo. Vamos a traer a alguien que sepa. Ahí seguís aceptando charlatanería, verga. Ahora sí me paniqué. Mira, ahorita andré al cuarto y escucho esta madre. Esto tiene una batería, pero si no le aplazas algo el botón ahí, no abre. Entonces, como la batería ahí casi no tiene energía, no tiene fuerza. Pero tienes que aplastarla ahí para que abra. Entonces, ¿quién abrió? Nadie. Y eso, está aquí cerca. ¡Gracias!